Fijaros porque lo que pasó es que alguien ha extendido el bulo de que Pedro Sánchez estaba cenando en Gijón, a continuación un grupo de personas ha ido a intentar boicotearle. En realidad se trataba de una cena de ministros de vivienda de la Unión Europea en la víspera de la cumbre de mañana. Si nos vamos al canal de Telegram, coincide la hora con la publicación de Alvise Pérez diciendo que mañana lunes estará en el restaurante y fijaros que hace seis publicaciones más, ¿vale? Vemos domingo, lunes, 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 todo lunes. Claro, luego cuando se supo que era todo mentira, pues ya no publicó nada más. Pero fijaros cómo pone la dirección, una calle, es que me parece gravísimo, con Peña en su canal diciendo que habría que pegarle un tiro. Dice, pues venga, ahí tenéis, en la dirección. Pandemia digital, desinfectando su finismo. ¡Acá atrás! Vamos a ver esto, esto es de hoy, ¿vale? Esta imagen de Vito Quiles. Yo quería preguntarles por el comunicador del sub... Fijaros cómo se van prácticamente todos, ¿vale? Y lo dejan solo. Y claro, la pregunta que se hace mucha gente es qué hace Vito Quiles acreditado. Y las preguntas que hace, bueno, ya hemos visto que eran primeros políticos, ahora parece que todos los periodistas en bloque, que parece que a lo mejor no es solamente por hacer el feo a Vito Quiles, sino porque tenían que irse rápido a una rueda de prensa o alguna cosa y pasaban totalmente del culo de Vito Quiles. Hay una cuestión que lo hemos estado viendo en Pandemia Digital. De hecho, el último hilo de Pandemia Digital es como ya el episodio 3 de Peripecias de Vito Quiles con sus redes sociales. Y ya lo último, lo último ya es increíble. Fijaros porque esa imagen o la imagen posterior a ese momento, ¿vale? Esta imagen que luego vi que publicó en su canal de Telegram, ¿vale? Es él solo con una cuenta falsa creada por él, ¿vale? Como digo aquí, Juan Cruz es una cuenta falsa creada por Vito Quiles. Ayer la misma cuenta se llamaba Luis Blanco, hace una semana Jesús Gil, ambas con España sin miedo y hace meses fans de Vito Quiles. Esto ya lo hemos visto en los episodios anteriores. Con ella insulta a quien le critica incluso a sus compañeros Negre, Josué Cárdenas y Carlos Paques. Esto creo que lo más truculento, más allá de que ya vimos cómo se inventó una exclusiva de que la izquierda estaba infiltrada con una cuenta falsa que había creado él diciendo que había atacado a un policía con dos visualizaciones exclusivas, tal. Lo publicó por dos lados, Hércules y tal, lo difundieron como siempre, pero lo lamentable, creo que es bastante vergonzoso, es que no solamente volvió a cambiar el nombre de la cuenta, que ayer se llamaba otra vez, ya lo vimos como incluso me insultaba llamándome gordito cuando desmonté su cuenta, sino que piensa que por cambiar el nombre va a desaparecer el rastro. Y fijaros que poniendo la cuenta esta de Luis Blanco, que antes era Jesús Gil, que era Spain sin miedo, si tú lo pones cuando se hace un cambio sigue dándote los datos porque no se ha cambiado en el caché o lo que sea y fíjate que te sigue saliendo la cuenta de Juan Cruz, aunque no salga el nombre actual. Entonces, claro, justamente habíamos hecho el hilo de Luis Blanco donde incluso había difundido el spoiler de gente infiltrada de izquierda gracias al trabajo de la policía secreta. Dice que la policía secreta ha dado información de una cuenta que se ha creado él y que tenía dos visualizaciones. Bueno, esto, gracias a la publicidad, es decir, está copiando al vice. No, tengo información y a les ocupa tengo información de la policía. Pero si es que información, si eres tú el que te has creado una cuenta falsa. Bueno, vemos que este mismo tuit de Luis Blanco es el mismo tuit de Juan Cruz, ¿vale? Publicando el spoiler de esa exclusiva falsa que vimos aquí. De hecho, vamos a recordar, es decir, es que él mismo se delata, más allá de que le dio retuit a esta cuenta falsa que luego la borró, fijaros, es que él mismo publica una imagen donde dice Me han cazado en un vídeo pillando mi cervecita y estapándosela a los maderos. Las calles no son de los píos, siempre serán nuestras. Un tuit con dos visualizaciones, que es el de la cuenta falsa, que se llama Alía Suárez, y el propio Vito Quiles. Es que no puede ser tan imbécil. Es que es tonto hasta, vamos, sin límite. No pensaba yo que no tenía fondo ese. Pero aparte es que usaba esta cuenta, que antes era Vito Quiles o Vos Conte, fans de Vito Quiles. Es decir, la primera cuenta falsa, o el origen de esta cuenta falsa, era fans de Vito Quiles, ¿vale? Y que Carlos Paz es compañero suyo de Estado de Alarma, que trabaja en la radio, informa radio o algo así. Y le dice a fumar por risto, mamarracho. ¿Por qué? Porque critica a una respuesta de Vito Quiles. Entonces, él es como el guardaespalda que insulta por detrás. Fijaros que esta cuenta ahora es Juan Cruz, ¿vale? Que ha pasado numerosos cambios de nombre y también de la roba, ¿no? ¿Veis que es el mismo? Y no solamente eso, sino que ya en varias ocasiones le ha llamado por retas a Carlos Paz, ¿vale? De hecho, esta gente ha respondido y no solamente, sino también... Negra es el único que no ha dado respuesta, pero por ejemplo, Josué Cárdenas, que también lo ha atacado y ahora lo vamos a ver, también ha respondido e incluso me ha dado las gracias por desmontarlo y tal. Bueno, fijaros que parece que el pique era mutuo. Aquí, fijaos, la cuenta esta, ¿quién es el mejor periodista de derecha actualmente? Vito Quiles, por supuesto. Y dice, vaya panda el Carlos Paz y que lo tiene bastante pillado. Pero fijaros que lo más llamativo es que a su jefe tuvo un rollo donde Negra decía que iba a gobernar Vox y Vito Quiles decía que iba a gobernar el PSOE. Bueno, pues Vito Quiles le ha vuelto a ganar... Un tuit del propio Vito Quiles con su cuenta falsa. Pues Vito Quiles le ha vuelto a ganar la credibilidad a Javier Negra. ¿Es cierto que el PP iba a dejar gobernar a PSOE en Extremadura? Bueno, sí, la verdad es que la credibilidad tuya, ya ves cómo gobierna el PSOE en Extremadura. Retuiza hasta que Negra pida perdón. Retuiza hasta que pida perdón. Insistimos, Feijos dice estar dispuesto a que gobierne Extremadura en el PSOE cuando le vas a pedir perdón a Vito por haberte equivocado. Bueno, esto es mentira. Bueno, Negra y Vito Quiles es que no te puede fiar, pero es que esto es mentira. Gobernó Vox. Pero fijaros cómo le acosa. Tenía razón Vito Quiles, Javier Negra. Acaba en un lío tremendo en Extremadura. Pero fijaros que con este lío, con las diferentes cuentas falsas que tenía, hacía hashtag donde decía Vito tenía razón con todo el rollo de Extremadura. Incluso le daba retuit con otra cuenta falsa que tiene que es Vito for President. Y veis que es el mismo tuit, en este caso Jesús Hill. Así que le ha ido como cambiando todas esas personalidades, ¿vale? Y fijaros el otro, esto es llamativo, yo esto no lo sabía. Josué Cárdenas, cuando cerraron 7NN, hizo esta despedida, ¿vale? Donde se mete un poco con, precisamente, Cuquemar, que es Cuquerela, el miembro del Yunque, que era el director de 7NN. ¿Veis? Vito Quiles le hace una reprimenda a... Como no, no te puedes ir mal, está muy mal, todo esto, bueno, etcétera, etcétera. Y fijaros que le responde Josué Cárdenas. Un entrañable saludo. El periodismo no sería lo mismo sin ti, irónicamente, a Vito Quiles. Y Juan Cruz, en vez de responder Vito Quiles, que no tiene... es un cobarde, usa su cuenta falsa. Pensaba que eras una persona noble que... pero has demostrado tu guajeza moral. No te mereces a tus compañeros de 7NN. Bueno, fijaros lo cutre que es el tipo. Y fijaros incluso que Marcial Cuquerela, el miembro del Yunque, que estaba detrás coordinando el acoso en la casa de Pablo Iglesias durante todo un año, con miembros del Yunque y otros personajes. Vaya, me pierdo los cursos de liderazgo porque le bloqueo. Y fíjate que le responde, hay que ser un monaguillo desagradecido, es lo que eres. Ojo, eh, defendiendo al Yunque, al menos no le faltaba razón a Jiménez Losantos cuando lo vinculaba a Vito Quiles, 7NN, con el Yunque. Pero fijaros la especialidad brutal, porque pone Vito Quiles un tuit y inmediatamente, en el mismo segundo o en el minuto, ¡qué grande Vito Quiles! Lo mejor del periodismo, Vito Quiles. ¡Qué grande Vito Quiles! Veis que es el mismo tuit, las mismas cuentas. Sigue así Vito Quiles. Bueno, esto es... la verdad es que es abusivo. Bravo Vito Quiles, bravo Vito Quiles. Bueno, no, son infinitos. Bravo Vito Quiles multiplicado por mil. ¡Bravísimo Vito! Esto lo hace, es decir, retuitea a Vito Quiles y luego inmediatamente pone un tuit mencionando el tuit, pero al minuto, siempre es como al minuto. Y luego los tuits de estos, en mi opinión Vito Quiles se ha convertido en el reportero con más nivel de la prensa política española. ¿Qué pensáis? Es decir, ¿pero cómo puede ser tan subnormal? Y luego, ¿verdad? Que de vez en cuando, a su socio Albice, lo mejor que nos queda del periodismo hoy en Cibeles contra el gobierno, Albice Pérez y Vito Quiles. Muy bien, bueno, pero casi siempre esto. Y fíjate que, joder, mira que eres tonto, borra esto tal. Esto es cuando le van pillando, que es una cuenta falsa. Álvaro Pielago ya la vi. Que sí, Vito, que sí. Ya le responden que te han pillado. Bueno, fijaros el modus operandi. Es decir, pone un tuit a la 1,36 y al minuto magnífico Vito Quiles a la 1,37. Bueno, como ese, el 90% son así. En fin, es que no puede ser más cutra. Bueno, al hilo de lo de Negre y los insultos, igualmente, quien quiera saber más de las cuentas falsas anteriores, hay vídeo explicándolo y cómo las usa para el tema de la exclusiva. Pero al loro a este tema, que su jefe, Javier Negre, ha sido denunciado por Marlaska, pidiendo información por un tuit, ¿vale? De hecho, vamos a ver, esto es que está aquí, no lo ha borrado. Fíjate, la ley mordaza, que yo puedo entender, prohíbe, bueno, fotografía y tal, siempre que ponga en peligro la seguridad de la persona. Fíjate, que tiene 11.000 likes, 8.000 retweets, y pide que se den datos del policía para ir a por él o algo así. Y esto, evidentemente, incumple la ley gravemente. ¡Vaya, respira! ¡No estoy viendo la manifestación! ¡Me acabo de disparar! Fíjate, la escena esta. ¡Me acabo de disparar! ¡Me acabo de disparar! ¡No vuelven a tocar! Bueno, según esto, Javier Negre, esto es un acto súper violento de la policía. De verdad que no es que quiera defender a la policía, pero es que si vemos precisamente las imágenes de violencia en Cataluña, es que esto, es que prácticamente, no sé, cara a cara. Y fíjate lo que dice, Javier Negre, pido por favor máxima difusión y que me deis información de este cobarde policía que ha maltratado a esta mujer enferrada. La violencia que no ejercieron con los CDR, no quiero poner imagen de Cataluña, pero excedió a este principio de transposición totalmente. Le ejercieron contra personas que se han manifestado pacíficamente. Pero bueno, fijaros, el tipo, es como miente, es que es increíble. Prácticamente todos los medios de este país han informado de que Marlaska me ha denunciado ante la Fiscalía del Estado por mostrar las cargas... No, no es por mostrar las cargas policiales, es por pedir información de un policía. Incumplir la ley de seguridad policial, o no sé cómo se llama, bueno, la ley Mordaza. Ninguno me ha llamado para recabar mi versión. No quieren que España escuche esto. Pero si no hace falta, pero si ya se ha visto el tuit, lo hemos visto como lo estamos viendo ahora. Vamos a ver la versión de él ajustada a la realidad. Muy buenas a todos, queridos compañeros, queridos siguieros desde la TU de Informar Radio. Estamos aquí en la sala de prensa del Congreso. Esa sala de prensa que han tratado de expulsarme en reiteradas ocasiones los partidos que sostienen al gobierno de Pedro Sánchez por hacer lo que ellos dicen, preguntas incómodas, por preguntarle, por esas mentiras que nos lanzaron justo días antes de la campaña, del 23 de julio, prometiéndonos que no iba a haber amnistía porque era inconstitucional y días después de celebrarse ya estaban pactando con Puigdemont esa ley de amnistía, esa propuesta de ley que ha presentado hoy el partido. Bueno, ¿la vuelta qué tiene que ver esto con lo de Parlaska? Socialista, una mentira más que no me han dejado preguntarle al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, cuando ha estado aquí presentando esa ley y tratando de argumentarla entre preguntas muy suaves, pactadas, los periodistas más afines. Presentaba Bolaños esa ley de amnistía que va a amnistiar, que va a perdonar a esos terroristas callejeros que atacaron a nuestra Policía Nacional, que los apedrejeron. También a la policía que vimos acciones violentas, es decir, tanto a los que ejercieron violencia en un lado como a los que ejercieron violencia en la otra. Creo que son 300 independentistas que participaron en el procés y 70 policías que agredieron por encima de lo que permite la norma. ...que los vilipendiaron, vamos, que les zarandearon. Recuerden esas imágenes de la Plaza Urquinaona o en Barcelona, esos disturbios provocados por la sentencia. ...admitir en directo por cubrir esas manifestaciones pacíficas que fueron en su mayoría pacíficas. Hacer mi trabajo. Bueno, dice que es por hacer su trabajo. Es que no, es por pedir los datos personales de policía. Y luego en Pacífica hemos visto el apedreamiento muy parecido a lo que pasó en Barcelona, también lo hubo. Es decir, pero la hemos visto aquí también. Grupos neonazis, sí, pero no ha habido. ...que fueron en su mayoría pacíficas de cerrar desde el primer día y me siento orgulloso de ello, haber estado ahí al pie del cañón cuando medios como la Sexta o Televisión Española iban ahí simplemente a decir que esas manifestaciones pues eran incívicas, que estaban quemando contenedores. Pues yo iba a reflejar lo contrario, ¿no? De que la realidad es que eran cuatro los alborotadores y que el 99,1% de los españoles que se presentaban no solo en Ferrar, sino en Porta del Sol, vos sois muy llenos de españoles que han salido a muchas calles y plazas de pueblos y ciudades... ...que era el rollo que está contando, si lo veo para aquí, porque es que es infumable. Se marca un vídeo de nueve minutos para dar vuelta, para decir que es por retransmitir y porque es incómodo. No, no. Literalmente, lo que dice el artículo anterior es que está denunciado por un presunto delito de injurias y amenazas a las fuerzas de seguridad según el artículo 502 del Código Penal. ¿Vale? Claro, tú estás pidiendo información y estás, no sé si injuriando o mintiendo, de que estás ejerciendo violencia. Joder, hemos visto... Esto no es violencia policial, precisamente. ¿Vale? Puede ser... No vemos el contexto, pero no son palos. O sea, es como un enfrentamiento, ¿no? Verbal. Pero estás pidiendo los datos exagerando el hecho, ¿no? Es decir, en realidad el tipo es como... Y luego, hablando de delitos, luego hay un vídeo que no sé por qué no ha tenido tanto esta cuenta de perlita. Me llama la atención con el tema de... Muchos espectadores de DataWay e Informa Radio, estamos ya en la región de Murcia, donde hemos aprovechado este comienzo de agosto para iniciar una ruta gastronómica por los mejores lugares de la región de Murcia. No sé si es un montaje, lo he visto, es decir, que esto no sé si comprobarlo. De la región, es decir... Porque aparte tiene como muy... No tiene ninguna respuesta ni nada. Muy buena referencia en la región de Murcia. Más fíjido. 145 o 150. Pero es cierto que hay rincones gastronómicos que usan, que imprimen esos sabores. Voy a mirar en el vídeo este. Esto se ve que le ha pagado alguien de la región de Murcia y está haciendo publicidad. Esto es como lo del camino. Puerta murciana. Bueno, luego baja, pero llegan los 150, baja o se habrá despistado, ¿no? Pero bueno, que es bastante llamativo el asunto. Y luego fijaros, porque esto es muy de Javier Negri, luego va a preguntarle la opinión, haciendo una pregunta que no tiene nada que ver con la realidad. Estamos con dos señoras que nos han parado. Madre e hija, ¿dónde sois? Somos de Madrid. Y aquí es de Madrid. Os habéis enterado, porque ayer me enteré por la prensa de izquierda, que Marraska me ha llevado, me ha denunciado a la Fiscalía General del Estado por denunciar las cargas policiales de la policía. No, por denunciar las cargas policiales, no. Por publicar imágenes de policía sin pincelar en las protestas de Ferraz, que él mismo lo pone, ¿no? Y por pedir que le den más información. La Fiscalía General en Ferraz. Pero si es que, a ver, esto está pasando de verdad. Ya desde el primer día, desde el lunes, cuando empezaron a echar gas, el tema fue ese. O sea, la mayoría de la gente era gente muy anciana. Y además, es que es eso. Pero fijaros porque tiene 18 minutos, ¿vale? 18 minutos que no vamos a ver. Porque a donde quería llegar yo, para ya juntar a toda la pandilla del bulo, fijaros porque esto es una fotografía de la previa, que es que me parece escandaloso todo lo que vamos a ver ahora. Bueno, fijaros porque Albise Pérez, Negre, Vito Quiles, y luego más personajes que van a ir apareciendo, participan en algo que es muy grave. De hecho, hemos escuchado como en el canal de Albise había amenazas de muerte a Pedro Sánchez. Y hemos visto como todo esto se inventan. Incluso veis como pone un mapa, va a estar a tal hora, en esta dirección, ir aquí, tal, no sé qué. Todo esto en el canal de Albise, el lunes, ¿vale? Fijaros porque lo que pasó es que alguien ha extendido el bulo de que Pedro Sánchez estaba cenando en Gijón. A continuación, un grupo de personas ha ido a intentar boicotearle. En realidad, se trataba de una cena de ministros de vivienda de la Unión Europea en la víspera de la cumbre de mañana. Bueno, creo que tengo por aquí un vídeo. Esto es como lo de la manifestación quedando en un sitio diferente y la gente yendo y haciéndole caso. Bueno, fijaros lo que dice Luis Moscardo, que es un tipo de derecha, creo. Hay un grupo de gijoneses que se van moviendo por Gijón al son de chivatazos de sitios donde puede estar Pedro Sánchez. Ahora movilizándose a la puerta de un posible restaurante. Estas son las ardillas de Albise, ¿vale? Aparte, este es un vídeo del Club de los Viernes de Asturias. El tema es que lo hemos visto, ¿no? Las cumbres estas de ministros de la Unión Europea tienen mucha seguridad y alguna tontería esta le puede costar un... no sé, un susto, porque van con... con rifles, con... en fin, no sé. Pues ahí ven como... creo que es... viene la policía y le pregunta ¿qué hacen? Claro, esto se flipan y además es una cosa que vamos a ver lleva mucho, mucho, mucho tiempo, ¿vale? Pero fijaros que lo que decía es que esto es muy grave porque en el canal de Albise como no haya violencia o una guerra o algo estos hijos de puta siguen con lo suyo. Es que estamos manifestándonos pero no estamos ejerciendo... no sé, no sé yo creo que esta gente dirá pues que salgan a la calle estos hijos de la gran puta y aquí en Alicante sin parar de pasar avionicos y dejando estelas con el veneno ese que nos sueltan los hijos de la gran puta. Pero es que no entiendo a esta gente por qué me cago en Dios es que no hay sicarios, tío es que no quedan sicarios hostias es que no quedan militantes de estos o militares de estos locos me cago en Dios que le peguen o francotiradores que le peguen un tiro me cago en Dios con lo fácil que sería untar a billetes a un francotirador. Bueno, creo que la mayoría lo habréis escuchado bueno, con esto este tipo de mensaje en su canal ponga, vaya poniendo mapas de dónde está Pedro Sánchez por suerte es todo invención es un bulo de hecho los medios asturianos pues dicen que guerra civilismo y bulo Sánchez nunca estuvo en Gijón estado de alarma vean el es decir no ya que mintieron sino que después esos abucheos a una cumbre de ministros de la Unión Europea que decían Pedro Sánchez y ponen vean el brutal abucheo a Pedro Sánchez a la salida del restaurante en el que cerró en Gijón estado de alarma negre que recibe dinero público difundió este bulo Mediterráneo Digital igual que la otra vez con el atentado terrorista en el metro de Madrid también Mediterráneo Digital casi a la misma hora lo publica al mismo tiempo que Alvise ¿vale? esto también puede dar pista de quién está conectado con Mediterráneo Digital y porque tiene miles de retuits cuando solamente lanza bulos veis va pasando información de Pedro Sánchez y fijaros que esta esta cumbre desde el 8 de noviembre que ya pasa una semana está anunciado que iba a haber en Gijón una cumbre de ministros de la Unión Europea así que todo esto se sabía que iba a haber esta seguridad y todo lo que ha ocurrido bueno pues ello es información privilegiada que le da la policía y las las redillas fijaros esto en internet veis que está totalmente plano la búsqueda es Pedro Sánchez Gijón y veis que a partir de ese momento que exactamente es el domingo a la noche a partir de las 8 de la tarde tiene 6 pico el domingo y luego esto es el lunes y no sé si esto es el el martes luego fue cayendo ¿vale? si nos vamos en el tiempo fijaros los primeros tweets el primero de todo es de Pablo diciendo que Javier Negre dice Javier Negre se está diciendo que Pedro Sánchez mañana va a Gijón a un restaurante llamado Auge ¿se sabe algo? bueno no sé si este es el origen o la mención que Javier Negre la publica se la pasa al Vice o lo que sea pero Mediterráneo Digital casi a la misma hora lo publica y aquí Albice Pérez a las 19.58 dice que Pedro Sánchez estará en Gijón bueno si nos vamos al canal de Telegram coincide la hora con la publicación de Albice Pérez diciendo que mañana lunes estará en el restaurante y fijaros que hace 6 publicaciones más ¿vale? vemos domingo, lunes, 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 lunes todo lunes claro luego cuando se supo que era todo mentira pues ya no publicó nada más pero fijaros como pone la dirección una calle es que me parece gravísimo con Peña en su en su canal diciendo que que habría que pegarle un tiro dice pues venga ahí tenéis la dirección fijaros que incluso en su canal pone la cuenta de Vito Quiles como él no tiene cuenta en Twitter pues desocupa digamos el que hace el papel en Instagram este hace el papel en Telegram y Vito Quiles en Twitter cada uno tiene su papel y luego negre en su medio en estado de alarma en los vídeos de YouTube todo eso bueno veis que lo publica Vito Quiles y Vito Quiles es verdad que lo trolean mucho fíjate que hasta Joan Girado que es un difusor de Google es decir un periodista de Oki Diario pero tiene un mínimo de código le dice pero que Pedro Sánchez no es tan híjón no sé si es que no quieren entenderlo o que ya ni les importe faltará la verdad sistemáticamente lo empiezan a trolear mucha gente y lo borra finalmente borra borra el tuit vale pero es que fíjate que la misma gente el día anterior es decir que estaba como coordinado publican esta captura que es una captura como vamos a ver lo publica estado de alarma otra vez lo publica Javier Negre lo publica Alvise Vito Quiles etcétera poniendo que gracias a la movilización de Desocupa Alvise y tal Pedro Sánchez ha tenido que anular su agenda vale lo pone lo dice Negre lo dice Vito Quiles 6.000 retuits vale lo dice Alvise Pérez en su canal de Telegram y esto es una captura como veis de West Archive del 2015 del 1 de diciembre de 2015 después de los atentados de Barcelona creo cuando se subió a nivel 4 antiterrorista por motivo de seguridad o estratégica Pedro Sánchez pues no va a hacer pública la asistencia porque era amenaza de atentado y esta gente hace esa captura y dice que gracias a ello ha tenido que ocultar su agenda pero que ellos tienen información de donde va a estar por información que le sueltan las ardillas de Alvise y la policía es decir esto pero veis el nivel de sinvergonzaría igual cuando se fueron a cenar Alvise y Negre después de convocar las calles ardiendo veis las calles ardiendo siempre ponen las calles ardiendo esto mira esta imagen del canal de Desocupa llorando Pedro Sánchez ahí alguien se lleva no sé quién es y el congreso ardiendo y luego dicen que si pasa algo ellos se van a cenar que ellos se van y si pasa algo no es responsabilidad suya en fin este es un poco el papel pero vamos a ver que fiaros porque esto lo difunden estos colgados pero de manera pensada estratégica pero es que luego la razón dice abucheos anoche contra Pedro Sánchez y Gijón Hércules que es de la cuadrilla va también compartiendo publicaciones así está ahora mismo en los alrededores del restaurante Roma Gallardo se crea Mediterráneo Digital el creo que es Asturiano y luego medios como bueno el Bercaliu este también tiene varios centenares Miguel Otero que tiene dos millones de seguidores incluso el medio este Antiporogre que es nuevo que tiene una cuenta verificada una cuenta de Twitter no es ni un medio esa cuenta de dos millones le difunde el bulo Roberto Vaquero que normalmente no aparece en la difusión de bulos pues también este medio ya sabemos que va a todos los medios de ultraderecha pero también difunde los bulos de estas cuentas fake que se hacen pasar por medios de comunicación y luego fijaros las cuentas Progrestona 3000 retuits Capitán Bitcoin 800 retuits es que son siempre las mismas cuentas normalmente anónimas con cuentas verificadas Aguaje Salvaje también Agenda 2030 Doctor Tricornio también cuenta verificada Alray España es que son las mismas cuentas que difunden siempre los bulos de hecho me han faltado bastante Capitán de los Tercios creo que también estaba Convivencia Cívica Catana esto ya son organizaciones el Club de los Viernes de Asturias esta que es de una organización por ahí Sara González pero por lo menos una persona rara aunque se ponga se ponga la cuenta a verificar también tuvo más de 1000 retuits incluso este tipo que se hace como de perito diciendo que tiene las pruebas de que son infiltrados atención no paséis por el hotel tal porque hay tal está Pedro Sánchez no sé cuánto 2000 retuits este que ahora va a todos los canales de Youtube de ultraderecha a decir que es un perito que tiene la información no sé qué es que es tremendo bueno en fin fijaros porque si vemos el hilo este es que son los mismos personajes lo del apuñalan a un hombre en el Metro Madrid cantando a las grandes exactamente lo mismo Vito Quiles desocupa Albice Negre es que son los mismos son los mismos fijaros desocupa en Instagram Albice en Telegram y Vito Quiles en Twitter también con 6000 retuits que tienen 6000 bots bueno esto es cada día de manera impune es increíble y no pasa absolutamente nada y luego lo que os he dicho es que el tipo este encima es que es tonto bueno Javier Negre de hecho mira es que no lo ha borrado la que le ha caído a Sánchez en Gijón después de que todo el mundo se indica que es mentira y este tío cobra dinero público que es lo grave este tipo cobra dinero público y luego para que veamos eso que luego es que son tan cortos que publican no solamente es que publique una cuenta en su tweet personal es que bueno esto ya tiene 2000 retos vamos a ver si pongo otro tweet porque me di cuenta después ostras Vito no puede ser tan corto le cambia el nombre a la cuenta falsa como hemos visto pone un tweet cutre autofelándose y a los 5 minutos le hace una captura y lo sube a su canal de Telegram es decir la misma cuenta que ya le demostré que es mentira la cambia de nombre y se piensa que la ha borrado todo con esta foto la imagen de la dignidad Vito Kiles y luego la sube le quita el nombre y la sube en su canal de Telegram a los 5 minutos es que es muy corto en fin bueno pues esto lo que tenemos liderando este movimiento golpista en fin no se pinta de que va a acabar bien esta gente si no acaba en la cárcel lo raro es que siga estando acreditado personajes así negres Vito Kiles no tiene ninguna explicación pero bueno Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo Gracias por la suscripción muchísimas gracias